Y a veces me levo, doy mil porteretas Y a veces me encierro tras puertas abiertas Y a veces te cuento porque este silencio A veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Y a veces te juro mi vida que siento Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces te deja Me presta tu sala, revisa tu huella Y a veces por todo que nunca me falle A veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras Que siento no darte la vida entera Solo darte esos momentos Porque es tan difícil vivir solo eso Vivir solo eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Todo el mundo al revés No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Y a veces me elevo Doy mil porteretas Y a veces me encierro Otras puertas abiertas Y a veces te cuento Porque este silencio Y a veces soy tuyo Y a veces del viento Que escribo desde los centros De mi propia existencia Donde nacen las ansias La infinita esencia Hay cosas muy tuyas Que yo no comprendo Hay cosas tan mías Pero que yo no las veo Supongo que pienso Que yo no las tengo No entiendo mi vida Se enciende los versos La oscura te puedo Lo siento no acierto No encienda las luces Que tengo desnudo El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Te parezco a tu piel Cuando nadie me ve Pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Cero o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve No me ve Se enciende el lugar Que vacío está Ayer tarde al lado Fui con la intención De conocer Algo nuevo Nos reunimos allí Todo empezó a seguir Como un sueño Puedo ser o no ser No me ve No me ve